Hola amigos, ya estamos aquí en vivo para la página de Ada, estamos con Ada ya preparándose para salir al programa Mujeres Amandas. Estamos detrás de cámaras, pero queremos aprovechar y saludar a Ada. Hola Ada. Hola, hola, ¿qué nos está? Amigos, estoy aquí en el canario Mujeres Amandas, en Canal 2. Y saludar a todos mis señores y contarles que estaremos pronto aquí en mi hermana. Y promocionen este evento, ¿no? Desde aquí, desde Canal 2, allá se están en otro canal también, como ustedes ya nos vieron, en el canario Mujeres Amandas. Así que ahora, aquí, si ustedes al marzo, no sé qué pasará, ya irán viendo. Pues pónganse al día, chicos. Entren al Canal 2, estamos ya prestos a hacer... ¿Con la tina? No sé, no sé qué haremos hoy. Pero vean. Vean. Frecuencia latina. Sí. ¿Y estás aquí con... Ah, estamos aquí, junto a Rosy, junto a Rosy. Hola, Rosy. Saluditos para mi padre. Hola, pero no, hombre, díganlo, amigos, también. No es todo. Nos esperamos en el noventedísimo, ¿ah? El pantanita. El pantanita. Pantanita, el complejo Santa Rosa. 23 de octubre en el complejo Santa Rosa, 23 de octubre, ya lo saben. Compran sus entradas en Teleticket y también, bueno, ya les vamos a pasar el link de los números telefónicos para que puedan adquirir los bots y estén por nosotros disfrutando ese día. Junto a Uli Rivera y a todos los... La música tenia y a todos los... De esos tiempos, chicos, ya lo saben. Ya, besos. Chao. Gracias.